Esta mañana las autoridades municipales de Martínez de la Torre hicieron entrega de 11 motopatrullas a la Policía Preventiva Municipal. Se dijo que estas unidades servirán para generar una acción más eficaz de vigilancia y también de proximidad ciudadana en la zona urbana y en la rural de Martínez de la Torre. Se continuarán fortaleciendo las acciones necesarias para mantener el orden, la paz y la tranquilidad social en Martínez de la Torre. La policía está aplicando un nuevo modelo de seguridad en colonias y comunidades para generar una acción policial cercana a la gente. Con estas motopatrullas se podrá llegar y vigilar de mejor manera todo el municipio y con la presencia policíaca se buscará reducir al máximo el índice delictivo. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento.